¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegó la banda y todos a bailar Pero tú no sabes qué es lo que va a pasar Todos se preguntan con dónde, dónde están Esa muchachita que todos saca a bailar Y de pronto, todos gritando ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Todos botean ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Todos se alegra ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Todos murmuran ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué, qué, qué, qué! Esa chica sonidera ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Todos botean ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Todos se alegra ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Todos murmuran ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué, qué, qué, qué! Esa chica sonidera ¡Cucha, cucha! ¡Qué, qué, qué! Esa chica sonidera Esa chica sonidera ¡Cucha, cucha! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Esos animales! ¡Santiaguito Carreón! ¡Tócale, tócale! ¡Pero con sabor! ¡Cucha, cucha! ¡Andrecito Carreón! ¡Báilale! 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 ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡En la estrecha construcciones! ¡Cállate Cruz! ¡Y el famoso Pelón! ¡Así, Piza! ¡ignorito! ¡Escary! ¡Y dale! ¡Y __- a bailar. Esa chica sonidera, estar aquí, con el proyecto de sabor.